Entregamos este pequeño exegio sencillo, pero con cariño que manda el compadente y la compañera a toda la familia. Dígale que le da a la madre por el comandante y a la compañera Rosario. Feliz día de las madres. Y lo que es el comandante Daniel y la compañera Rosario le andamos haciendo entrega a este pequeño exegio. Un cariñito que nosotros como jóvenes le estamos entregando a ustedes como son madres de orgullo de nuestro país. Y pues reiterándole nuevamente el saludo que le envía nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. Eso sí es, y ahora pues agradecemos porque nos está dando tantas cosas, ¿verdad? Y así es, vamos adelante. Es una gran oportunidad que le dan a las mujeres para que ellas salgan adelante, se desarrollen en este país y hagan algo por eso y por la familia. Somos todos un solo gobierno, todos somos unidos y porque estamos unidos compartiendo este pequeño aporte, ¿verdad? Para con nosotros, pues yo le digo que Dios los bendiga tanto al gobierno porque ha venido a ser gran parte. Me alegra pues de que el gobierno los ande dando esto y pues le doy muchas gracias a doña Rosario Murillo y a Daniel Ortega de que él ha visto por nosotros las mujeres nicaragüenses.